¡Suscríbete! Quiero dejarlo todo otra vez Y de manos aludar A la nueva oscuridad De pie Corre Planear Choquear Hoy no quiero, no, no quiero, no, no, no quiero, hoy no quiero Salir de aquí, estar así Pasar por vos, decírtelo Oh, 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 oh Hoy es un día genial Quiero dejarlo todo otra vez Y de manos aludar Alla nueva soledad Te vi Correr Planear Planear Choquear Hoy no quiero, no, no quiero, no, no, no quiero, hoy no quiero salir de aquí Estar así Pasar por vos, decírtelo Oh, oh, oh Hoy no quiero, no, no quiero, no, no, no quiero Hoy no quiero salir de aquí, estar así Pasar por vos, decirte al lado Hoy no quiero salir de aquí, estar así Gracias por ver el video